Chica Mola Ayer me vi de cuerpo entero en el espejo Con tu cariño me quedé sin el reflejo Solita en mi alma ya no escucho los consejos Voy caminando para atrás como el cangrejo Con la nostalgia de una linda colegiala Son tus ojitos tan bonitos me apuñalan Como jabón que está en mis manos se resbala Así te escapa de mis brazos Chica Mola Chica Mola, corazón de piedra, manito, de seda, la diosa de rubí Chica Mola, todo me lo niega, nada me regala No seas así Chica Mola, estás en las nubes Te abrí muchas alas, te enseñé a volar Chica Mola, no vueles tan alto Porque si resbalas te vas a matar Ayer me vi de cuerpo entero en el espejo Con tu cariño me quedé sin el reflejo Solita en mi alma ya no escucho los consejos Voy caminando para atrás como el cangrejo Con la nostalgia de una linda colegiala Son tus ojitos tan bonitos me apuñalan Como jabón que está en mis manos se resbala Así te escapa de mis brazos Chica Mola Chica Mola, corazón de piedra, manito, de seda, la diosa de rubí Chica Mola, todo me lo niega, nada me regala No seas así Chica Mola, estás en las nubes Te abrí muchas alas, te enseñé a volar Chica Mola, no vueles tan alto Porque si resbalas te vas a matar Chica Mola, no vueles tan alto